Pregúntame, pregúntame, me voy a pasar A ver, váyanse para atrás, por fin Ok, perdón Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ahora sí, chicos Empiecen Bueno, Lely, ¿cómo te sientes de haber participado en la serie de Nicky Jam, el ganador? Bueno, para mí fue una experiencia súper, súper especial Porque de por sí siempre he querido trabajar con Nicky Jam Siempre he sido creciendo, siempre lo he visto y he escuchado su música Y la experiencia fue algo súper, fue un challenge Porque yo crecí en Miami, pero la serie fue todo en español Entonces tenía que hacer acento boricua y eso dominicana Entonces, pero la pasé súper bien ¿Cuánto tiempo te tomó para practicar ese, para marcarte ese acento boricua? Bueno, en verdad, si te digo la verdad fue una semana Porque tenía entendido que la hermana de Nicky Jam es mitad dominicana Entonces yo pensaba que podía hacer mi acento Y cuando llegué allí el director me dice No, tú tienes que hablar boricua Entonces, nada más me tomó una semana para poder aprender ese acento Que como tal tengo amistad de boricua Entonces me salió natural ¿Qué tal es Nicky en el set de grabación? Súper, súper cómico Él es una persona muy humilde, muy nice Y de verdad me encantó compartir mucho con él ¿Algo cómico que les haya pasado? Bueno, no, aprendí un poco de él O sea, aprendí de comidas que no come Por ejemplo, sé que no come habichuela Que para mí es como, o sea, me impresiona Pero no, nada, nada del otro mundo pasó Cuando te invitan a este proyecto ¿Te enseñan del libreto y sabías todas las cosas tan fuertes que se iban a hablar? Sí, sí, antes de yo, antes de grabar las escenas Ya sabíamos el script entero del show Y sí, la historia fue algo que me tuve que aprender Para yo poder entender el papel Y poder entender la relación que él tenía con su hermana Pero yo hablo de las cosas más fuertes Porque regularmente el abandono ocurre del papá y no de la mamá Y la drogadicción y el alcoholismo es del papá y no de la mamá Y en este caso, ¿cómo te impactó en lo personal descubrir todo esto en la serie de Nicky Jam? En verdad, me sorprendió porque es una parte que de verdad yo ni siquiera conocía O sea, bueno, muchos en verdad no conocíamos esa parte de Nicky Jam Y en verdad, para mí es como, ahora lo admiro mucho más Porque para mí lo veo como, wow Una persona que fue con un pasado tan difícil Y ha podido superarse Superarse, exacto Y llegar a ser tan lejos me hace sentir como que los sueños sí se pueden Cuando uno quiere y cuando uno se pone para eso Al final de la serie se ve que se reúnen ¿Conociste a su mamá? ¿Cómo la ves? ¿Está ya recuperada al 100%? No conocí a su mamá en persona porque obvio O sea, era un show basado en la vida de él Obvio en esa escena que hicimos no estaba su familia en sí Pero sí compartí mucho con él Y siento que obvio que él ya superó todo ese pasado Y se nota que él está en un buen O sea, en otro mental state No sé cómo se dice ¿Y tú como amiga, cómo lo has apoyado ahora que se divorció? Bueno, no, siempre, como le dije en el principio Siempre he sido fanática de él y siempre lo he apoyado en toda la música Y bueno, el género entero de reggaetón Siempre es algo que yo he crecido Y viviendo aquí en Estados Unidos como quiera lo sigo O sea, empujando Pero en el trance de su divorcio Porque me imagino que cuando estaba grabando Él estaba pasando por su divorcio O sea, ¿tú cómo lo notaste? ¿Cómo lo viste? En verdad hizo un buen trabajo de no expresarlo Porque en verdad nosotros no nos dimos cuenta Que estaba pasando por ningún tiempo difícil Porque él, como le dije, siempre muy cómico Siempre sonriendo, mucha buena energía Entonces, en verdad no pude notar nada O sea, que alguna vez la gente al lado de nosotros puede estar sorprendida Y uno no se da cuenta Entonces, claro Bueno, gracias chicos Gracias ¿Qué proyectos tienes? Tengo una película que sale en mayo de 2019 en el cine Con Little Romeo Donde soy un papel de detective Entonces, eso viene pronto ya Qué bueno, qué bueno Felicidades Gracias, gracias Gracias Gracias